Para ganarse la vida difícil nos toca a algunos Si vienes de cuna humilde está un poquito más duro Si triunfas honestamente sabe mejor te aseguro Allá en San Juan de la Vega municipio de Celaya vivió hasta los 12 años Su infancia se la brincaba, miraba como a sus padres El dinero no alcanzaba Dice un dicho conocido, Dios aprieta pero no ahorca Siguió el sueño americano, trabajó de muchas formas Y ahora a Roberto Ramírez ya le han cambiado las cosas Saludos para toda la familia Ramírez y a la familia Lara Y al amigo Alejandro de Veracruz Pura cuadra Santa Clara ¡Ahíjá! En Clayton, North Carolina, Roberto Su vida hizo poder tener sus caballos Había soñado de niño Seguido anda montando Recorriendo su ranchito Para entrenar los caballos está el señor David Lara Empezó con la Griselda Es yegua muy apreciada Tiene buena trayectoria En la cuadra Santa Clara El 40 y el patrón traen muchos triunfos ganados Corriendo en varios carriles Con buenas montas de tabo Es de toda su confianza A pulso se lo ha ganado Sus negocios van creciendo Sus sencillas no se acaban Atrás quedaron los tiempos Que amigos daban la espalda Ya desde las mesas del centro La subida fue pesada